Bien, tengan todos ustedes muy buenos días, que tengan un excelente día. Comenzamos aquí con nuestra plataforma educativa Vanguard Room. Bien, curso de álgebra, ecuaciones de segundo grado. En este video tutorial nosotros, o en esta clase nosotros lo que vamos a observar son la resolución de ecuaciones de segundo grado. Cabe mencionar que una ecuación de segundo grado puede tener tres tipos de soluciones reales. Por ejemplo, puede tener dos soluciones, puede tener una única solución, o puede también no tener soluciones. Para ello vamos a analizar algo denominado el discriminante. Entonces hay una terminología a utilizar en este tema de ecuación de segundo grado. Primero, una ecuación de segundo grado son todas aquellas ecuaciones de grado 2, donde la variable es de grado 2, su representación gráfica sería una parábola, es una curva. Y lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces o el conjunto solución que satisface la igualdad en esta ecuación. Ecuaciones de segundo grado. Una ecuación se llama de segundo grado, o cuadrática, cuando después de reducirla, adoptará la siguiente forma. ax cuadrado más bx más c igual a cero. Los coeficientes o los valores a, b y c tienen su propia nomenclatura. ¿Por qué hay un indicador ahí que dice a diferente de cero? El indicador se está refiriendo a lo siguiente, que si el coeficiente que acompaña a x al cuadrado toma el valor de cero, entonces no será una ecuación de segundo grado, sino sería una ecuación de primer grado. Por eso, esta es una restricción que nos hacen para una ecuación de segundo grado, y que nos dejan ahí como un indicador. Veamos, x es la incógnita para esta ecuación, a, b y c son denominados coeficientes. Donde ax al cuadrado es lo que nosotros conocemos como término cuadrático, bx lo denominamos término lineal, y c lo denominamos término independiente. ¿Alguna observación por aquí? La ecuación de segundo grado posee dos raíces que verifican la ecuación. Pero, nuevamente repetimos, no es que tengan dos raíces o dos soluciones. Vuelvo a repetir, la ecuación de segundo grado podría tener una única solución. O ninguna también. Pero vamos a analizar ese comportamiento de las raíces. Ejemplo número uno. Observemos. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Conocida porque es un trinomio que se puede descomponer factorialmente por el método de laspa simple. Y de esta manera podríamos encontrar los valores para x. En este caso, por el método de laspa simple, los valores de x vendrían a ser menos tres y menos dos. Entonces, como conocemos directamente estos valores, vamos a reemplazar. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que llego a esas conclusiones? Entonces, observemos aquí. Vamos a apoyarnos en esta herramienta. Y nosotros decimos, vamos a descomponer factorialmente este trinomio. Y lo colocamos así. Como todo es positivo, digo, x más. Abro un paréntesis y luego viene el otro x. ¿Qué signo llevará? Observa. Más por más es más. Entonces, acá llevará otro paréntesis. Y esto va a ser igual a cero. Lo que nosotros sabemos, por conocimiento, es que tenemos que buscar dos elementos, dos números, que multiplicados generen seis y que sumados generen cinco. Entonces, esos valores son dos y tres. ¿Qué hacemos con estos factores? Estos factores se igualan a cero y, por lo tanto, tendría x igual a menos dos y el otro sería x igual a menos tres. Estas son las raíces o las soluciones que, al ser reemplazadas en esta ecuación de segundo grado, hacen que esta igualdad sea cero. A esto le llamamos raíces de una ecuación. Bien, teniendo ya ese conocimiento, vamos a hacer una comprobación. Observemos. Para x igual a menos dos, que es una de las raíces, lo reemplazo en la ecuación y obtenemos este tipo de solución. Por lo tanto, cero igual a cero se cumple. Para x igual a menos dos, esa es una solución para esta ecuación de segundo grado. La otra solución era para x igual a menos tres. Como decimos, estamos comprobando las soluciones. Para x igual a menos tres, al reemplazar en la ecuación original, tendríamos esta expresión. Efectuando nuestras operaciones combinadas, reducimos y obtenemos cero igual a cero. Por lo tanto, también se cumple. ¿Ok? También se cumple. Entonces, hemos, simplemente hemos reemplazado en nuestra ecuación original las raíces que nos han salido y verificamos que sí cumplen para esta ecuación de segundo grado. A esto le llamamos raíces. ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? x igual a menos dos y x igual a menos tres. Como también lo podemos llamar conjunto solución. Pasemos a otro ejemplo. Método para hallar las raíces. Método para hallar las raíces. Por ejemplo, acabo, vamos a mostrar un primer método. Estoy mostrando en pantalla dos métodos, a y b. Pero mostremos el primero. ax al cuadrado más c igual a cero. Como puedes observar, no hay, no existe el término x, por ejemplo, ¿no? Que generalmente estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ok. Para esta forma, utilizaremos la factorización por diferencia de cuadrados. ¿Y qué es esto de la factorización por diferencia de cuadrados? Observemos. Por ejemplo, tenemos un x al cuadrado menos 49, que puede escribirse como x al cuadrado menos 7 al cuadrado. Y eso es un producto notable. Se podría descomponer como x menos 7, por diferencia de cuadrados, por x más 7. Por lo tanto, las raíces de la ecuación serían x igual a 7 y x igual a menos 7. Ahora, si el producto de a por b, recuerda, si el producto de a por b es igual a cero, esto se va a cumplir siempre y cuando el factor a sea igual a cero o el factor b sea igual a cero. Por esa razón, estamos igualando a cero cada uno de estos factores x más 7 y x menos 7. Entonces, x más 7 igual a cero, igualamos ese factor, y x menos 7 igual a cero. Por lo tanto, el conjunto de solución sería menos 7,7. Son estos dos valores los que van a permitir que esta ecuación de segundo grado sea igual a cero. Veamos este otro ejemplo, x al cuadrado menos 9. De la misma manera, tomamos el 9 y lo descomponemos como 3 al cuadrado. De tal manera que esto es por diferencia de cuadrados. Tenemos x más 3 por x menos 3. Cada factor se iguala a cero y obtenemos el conjunto de solución. Igualamos cada factor a cero, x más 3 igual a cero, x menos 3 igual a cero, y por lo tanto tenemos el conjunto de solución x igual a menos 3 o x igual a 3. Hasta ahí es un trabajo desarrollado ya en niveles anteriores. Veamos qué sucede cuando la ecuación toma esta forma, a x al cuadrado más bx igual a cero. Como puedes observar, esta es una expresión que tiene dos términos, a x al cuadrado y bx, donde hay un factor común que es x. Entonces vamos a utilizar nuestro detalle de factor común monomio. Así es, factorizamos x. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado más 5x igual a cero, y aquí nuestro factor común sería x. Entonces extraemos ese factor común, y tendríamos x por x más 5 igual a cero. Entonces, como tenemos aquí dos factores, y va a ser igual a cero, una posibilidad es cuando x sea cero, y la otra posibilidad es cuando x más 5 sea igual a cero. Así es. Igualamos cada factor a cero, y tenemos esto. x igual a cero, o x más 5 igual a cero. ¿Bien? Entonces, el conjunto de solución sería x igual a cero, y x igual a menos 5. Siguiente ejemplo. 3x al cuadrado menos 2x igual a cero. Así es. Factorizamos x. Factor común. No te olvides. Factor común. Tenemos el factor común monomio. Factorizamos x, y la expresión habrá quedado de esta forma. x por 3x menos 2. Ok. Para que este producto de factores sea igual a cero, tenemos que igualar a cero cada factor. Por lo tanto, x va a ser igual a cero, o 3x menos 2 igual a cero. Del segundo factor despejamos la variable x, y por lo tanto, x va a ser igual a 2 tercios. Ok. Las soluciones para esta ecuación de segundo grado, será cuando x sea igual a cero, o cuando x sea igual a 2 tercios. Observemos esta tercera forma. ¿Qué sucedería con esta tercera forma? Mira. Tenemos un trinomio. A x cuadrado más bx más c igual a cero. En estos casos, podríamos aplicar aspa simple, como también podríamos encontrar alguna otra forma de factorización, pero generalmente es aspa simple, para estos trinomios. Por ejemplo, tenemos aquí, x al cuadrado más 7x más 10. Lo descomponemos por aspa simple, y buscamos dos números que multiplicados generen 10, y que sumados generen 7. Así es, serían 5 y 2. Por lo tanto, descomponemos los términos extremos, x por x, y el 10 5 por 2. Multiplicados es 10, y sumados es 7. Como todo es positivo, no nos preocupamos mucho por el signo. Se verifica el término central, tomando los factores en forma horizontal. Ok. 2x más 5x, 7x, eso está verificado. Por lo tanto, los factores serían, x más 5 por x más 2, igual a cero. Y aplicamos el mismo concepto que hemos estado realizando. Cada factor lo igualamos a cero, y obtenemos una solución para cada variable, que es la misma realmente. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 5, o x es igual a menos 2. Esto significa, que estas vendrían a ser las raíces, o las soluciones, para esta ecuación de segundo grado. Como puedes observar, en estas tres formas, siempre lo que buscamos, son las raíces, o las soluciones, para la ecuación de segundo grado. Las que permiten igualarse, a cero. Las que satisfacen, a la ecuación, para que sea igual a cero. Cualquier otro adjetivo, que se pueda utilizar, para este tipo de comparación. Siguiente ejemplo. x al cuadrado, más 12x, más 35. Así es. Buscamos los números, que multiplicados, generen 35, y que sumados, generen 12. Perfecto. 5 y 7. Descomponemos los términos extremos, por nuestro método de aspa simple. Por lo tanto, los factores serían, x más 7, por x más 5. Los igualamos a cero. Y nuestro conjunto de solución, sería, menos 7, menos 5. Siempre en ese orden, de menor a mayor. El menos 7, está más alejado del cero, más hacia la izquierda. Por lo tanto, el menos 5, sería el mayor, menos 7, menos 5. Vamos a observar ahora, algunos ejercicios, de aplicación. Por ejemplo, resolver por diferencia, de cuadrados, todos estos grupos, de ejercicios. Resolver por factor común, monomio, este segundo grupo. y tenemos un tercer grupo, que es resolver por el método de laspa simple, que son los temas que se han desarrollado, el día de hoy. Para reforzar nuestro conocimiento, tenemos un reforcemos lo aprendido, que también tiene otro grupo de 15 ejercicios. Bien, vamos a comenzar a desarrollar, algunos que puedan fortalecer nuestro concepto. Vamos a ver, ahora, vamos a resolver algunos ejercicios, como nos están indicando. Vamos a ampliar un poco nuestra pantalla de visualización, para poder observar mejor el ejercicio. Observemos aquí. Nuestro primer ejercicio, nos indica lo siguiente. Resolver por diferencia de cuadrados. Perfecto, hay que resolver este ejercicio, por diferencia de cuadrados. Entonces, recuerda, nuestros productos notables básicos, y elementales, acerca de la diferencia de cuadrados. ¿A qué nos referimos con nuestros productos notables y básicos? Vamos a ampliar un poco este tamaño de ejercicios, para podernos hacer una idea de lo que vamos a hacer. Ok, utilicemos estas herramientas, y tendríamos un X al cuadrado, ojo, no te olvides, es un X al cuadrado, menos 16, pero el 16, así es, es un factor que se puede descomponer como 4 al cuadrado. La pregunta es, ¿y por qué lo estamos descomponiendo de esta manera? Ah, ok, lo descomponemos de esta manera, porque ya tenemos la forma, forma de un producto notable, y la forma del producto notable, sería la siguiente. Observa, vamos a colocarlo como, un X, menos 4, por un X, más 4. Así es, y todo eso tiene que ser igual a 0. Ok, ya lo hemos descompuesto, en forma de los productos notables, y esto significa, que nuestro conjunto solución, vendría a ser el siguiente. Observemos, el conjunto solución, vendría a ser, bueno, vamos a colocarlo acá, entre unas, entre unas llaves, y sería, un valor sería, menos 4, y el otro valor sería, 4 positivo. Listo, este sería nuestro conjunto solución. Dos elementos. ¿Qué sucede con el otro ejercicio? 4X al cuadrado, menos 9. Perfecto, vamos a trabajar con ese 4X al cuadrado, menos 9, y vamos a hacerlo de esta manera. Observa aquí, el 4X al cuadrado, este 4X al cuadrado, se puede descomponer de esta manera. Voy a apoyarme en estos paréntesis, y en vez de colocar 4X al cuadrado, vamos a colocar 2X elevado al cuadrado. Eso significa que si 2X lo elevó al cuadrado, me volvería a generar 4X al cuadrado. ¿Qué pasaría con el 9? El 9 lo podemos descomponer como 3 al cuadrado. Así es. Entonces, vamos a colorear los términos que están aquí dentro, que nos permiten identificar cuáles son los factores, qué es lo que voy a utilizar, ¿no? Estos son los factores, los que tienen ese color rojo intenso. Bien, entonces nuestra descomposición sería la siguiente. Vamos a ver, vamos a colocarlo por acá, y nuestra descomposición sería 2X menos 3, si lo quieres poner en ese orden, y 2X más 3. Ahí está. Esta sería nuestra descomposición factorial. Por lo tanto, por lo tanto, si cada factor lo igualamos a 0, ojo, si cada factor lo igualamos a 0, entonces, nuestras respuestas serían las siguientes. X vendría a ser igual a 3 medios, que es la primera fracción. X vendría a ser igual a 3 medios, y la otra fracción sería X igual a menos 3 medios. Ahí está. Entonces tendríamos nuestro conjunto solución. X igual a menos 3 medios. Tendríamos dos valores para X. A uno le podríamos llamar X1, y al otro le podríamos llamar X2. Listo. Estas serían nuestras descomposiciones factoriales. Vamos a ver. Todos los demás ejercicios van a tener el mismo desarrollo. Observemos aquí este factor. Acá nos dicen, resolver el factor común monomio, X al cuadrado menos X igual a 0. Ok. Vamos con él. Vamos directamente con él. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar aquí? Lo siguiente. Vamos a incrementar un poco el tamaño para que sea un poco más visible, y le vamos a dar un color. Ahí está. Lo que nosotros encontramos aquí es un factor común que es X. Ah, ya. Lo que tenemos es un factor común. ¿Ok? Tenemos aquí un factor común que sería X. Factor común. Es lo que nosotros vamos a utilizar. Un factor común. Listo. Este factor común, que en este caso sería X. Es un factor común. El factor común sería X. Ese es el que vamos a extraer como factor común. Ah, ya. Entonces, cuando lo extraemos como factor común, vamos a tener lo siguiente. Observa. Sumamente sencillo, mira. X por X menos 1. ¿Cierto o no? Y esto es igual a 0. Ahí está. Factorizamos X y nos queda X menos 1 igual a 0. Ok. Por esta razón, vamos a tener dos soluciones para X. Ok. Donde X va a ser igual a 0 y la otra solución sería X igual a 1. Ah, ya. Por lo tanto, nuestro conjunto solución, si queremos desarrollarlo, nuestro conjunto solución sería el 0,1. 0,1. Ok. Ese sería nuestro conjunto solución. Veamos. Vamos a desarrollar algunos cuantos ejercicios más por diferencia de cuadrados. Observemos aquí. Parte superior. Ok. Vamos, vamos. Nos pasamos un poco a casa. Parte superior. Veamos estos ejercicios aquí en la parte superior. Ah, ya. Muy bien. Nuevamente tenemos acá diferencia de cuadrados. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajar con nuestra diferencia de cuadrados. Hay que recordar bien esta diferencia de cuadrados. Vamos a incrementar el tamaño de estos números para que se puedan ser más visibles. Ok. 25X al cuadrado. Oh, vamos. Esto se descompone así. El 25 lo voy a colocar entre paréntesis y en vez de colocar 25 voy a colocar 5. Y en vez de colocar X al cuadrado voy a colocar simplemente X. Si este factor lo elevo al cuadrado me daría 25X al cuadrado. ¿Menos quién? Menos 9. Ah, eso es un valor ya conocido. Eso sería un 3X al cuadrado. Bueno, listo. Lo que vamos a colorear de rojo son los factores que van a intervenir en nuestra descomposición. Vamos a colocarlo de color rojo aquí, ¿no? Para poderlos identificar más rápidamente. Ahí está, ¿no? Entonces, estos valores son los que van a intervenir. Entonces, ¿a qué me refiero con que van a intervenir esos valores? Me refiero a lo siguiente. Descomponiendo estos términos, descomponiendo, tendríamos lo siguiente. Vamos a mantener aquí estos colorcitos. Sería paréntesis. Primer valor, 5X menos 3. Segundo valor, 5X más 3. Así. Y esto es igual a 0. Ok. Cada factor se iguala a 0. Cada factor se iguala a 0. Y obtendríamos un valor para X. Ok. Vamos a ver. Despejamos el primer factor. 5X menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 3 quintos. Eso ya lo manejan ustedes, ¿no? Los estudiantes de este nivel ya manejan esto. X va a ser igual a 3 quintos. Y el otro factor sería el siguiente, ¿no? El otro factor sería el mismo término, pero con un signo cambiado. Así. Ah, pero podrías colocar menos 3 sobre 5. También sigue siendo negativo. Por lo tanto, nuestro conjunto solución, si queremos colocar un conjunto solución, ¿no? El conjunto solución vendría a ser igual, vendría a ser igual a lo siguiente. Vamos a colocar aquí un paréntesis, unas llaves en este caso, y sería menos 3 quintos coma 5, ¿no? Este sería nuestro conjunto solución. Ok. Sería así. Si tú deseas, lo puedes colocar a menos 3 quintos, que es el mismo resultado, igual a 3 quintos positivo. Ahí está. Aplicando nuestros conceptos de descomposiciones. Listo. Vamos a ver. 9X al cuadrado menos 1. Ah, así es. Vamos a copiar este término. Vamos a copiarlo para poderlo manejar de esta manera. 9X al cuadrado. Perfecto. Entonces, en vez de 9X, colocamos 3X, ¿no? Sería mucho más sencillo colocar el 3X. Aquí lo tenemos, ¿no? El 3X. Lo colocamos de color rojo. ¿Y qué pasa con el menos 1? Ah, el menos 1, eso no se va a alterar en lo absoluto. Va a seguir siendo 1. ¿Ok? Eso va a seguir siendo 1. El menos 1 seguirá siendo 1 en este caso.